Oiga, déjame comentarle lo que va a suceder, lo que está pasando con esta programada visita del presidente Barack Obama a México y de lo cual el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues estará muy al pendiente para recibirlo, atenderlo y darle pues lo que tiene que ser el protocolo presidencial a otro homólogo, en este caso al presidente de los Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que en una conversación telefónica sostenida la mañana del día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aceptó esta invitación del presidente Enrique Peña Nieto para realizar esta visita de trabajo, esta visita donde se tratarán temas importantes y aquí en México será la primera semana del mes de mayo, estamos hablando de aproximadamente un mes y una semana cuando estaremos recibiendo de nueva cuenta al presidente de los Estados Unidos. El encuentro de los presidentes permitirá reafirmar la importancia estratégica de la relación bilateral así como las oportunidades que de ellas se derivan. Ambos gobiernos trabajan en la identificación de nuevas vías para ampliar los beneficios mutuos de su cooperación en América del Norte y como socios globales responsables. Vaya, en palabras llanas, vienen a ponerse de acuerdo para buscar la mejoría para sus conciudadanos. La agenda entre los dos países es amplia e incide de manera directa en ambas sociedades. Durante esta visita se abordará la competitividad, la educación y la innovación, al igual que la facilitación de infraestructura fronteriza, el comercio, la migración y la seguridad ciudadana, entre otros asuntos de interés compartido.